Hola a todos, espero que estéis disfrutando de las vacaciones en algún lugar fresquito, montando en bicicleta y luego bañándolos en algún lago o en alguna playa. Ahora en agosto parece ser que no había muchas noticias, pero investigando un poquito he empezado a ver rumores y noticias de Mountain Bike de lo que nos viene en 2025. Así que voy a hacer un repaso en este vídeo para ir ya informándonos de lo que se nos viene encima. Y no es poco. Arrancamos fuerte. Según todos los rumores apuntan a que Shimano lanzará en 2025 sus primeras transmisiones inalámbricas. La gran novedad es que serán de 13 velocidades. La batería no será extraíble, pero el día que se gaste y ya no funcione más, sí que la podemos cambiar desmontando el cambio. Pero ahí no queda la cosa. Los cambios inalámbricos estarán en los modelos superiores, es decir, en el XT y en el XTR. Pero para tristeza de muchos, el Shimano SLX desaparece y el único modelo de cable que va a quedar será el Shimano DEORE y será de 12 velocidades. O sea, resumiendo, Shimano será totalmente inalámbrico en 2025 con 13 velocidades, XT, XTR inalámbrico, el SLX desaparece y para los amantes del cable solamente dejará su gama media baja. O sea, el DEORE y en 12 velocidades. ¿Qué opináis? Se están cargando por completo el cable. Como sigamos así, las personas que queramos cable en nuestras transmisiones tendremos que ir a buscar gamas bajas, medias. ¿Qué harás SRAM ante este movimiento? ¿Lanzará un SRAM de 14 velocidades? Atentos a las siguientes fotos. Estas fotos han filtrado y según mucha gente se trata de la nueva DH Gumbel de Scott, donde el amortiguador irá oculto dentro del cuadro. No sé yo si eso, para una bicicleta de DH, que hay que hacer tantos ajustes, será bueno o malo. También hay personas que dicen que no es una Scott Gumbel, sino que es una Scott Ramso con una Fox 40. ¿Pensáis vosotros que Scott al final va a tener ya toda la gama de sus bicicletas, incluida la DH, con el amortiguador oculto? No sé, yo pienso que puede ser una foto real, puede ser una foto real, porque desde que Scott absorbió a Ball, ha metido toda su tecnología de ocultar el amortiguador poco a poco en todos sus modelos. Y el último modelo que queda por hacer esto es el de DH, así que posiblemente veamos un estreno en 2025 de la DH Gumbel con el amortiguador oculto. Que a mí particularmente no me gusta, porque eso complica mucho el tuneo y la regulación del amortiguador trasero. Y en una bici DH que se está tocando constantemente, eso puede ser bastante por culero. Swalvel ha presentado una nueva cubierta que se llama Swalvel Albert. Está enfocada al descenso y al enduro y se parece bastante a la Maxi Ashegai, pero digamos que la han mejorado un poco. Pero más allá del dibujo del taqueado, el tema está en los hilos, en los hilos que comparten la carcasa, que los han cruzado de diferente forma, que ellos llaman radial. Esto hace que haya como menos espacio entre los cruces y se supone que la cubierta es más resistente. En los estudios que ellos han hecho, han visto que la cubierta es mucho más resistente, digamos, a la deformación bajando. Pero también es más sensible a los pinchazos normales. Entonces aquí nos estamos encontrando a una nueva tecnología que no se ha probado y tampoco se sabe muy bien si va a ser efectiva o si merece la pena. Aplicarla en las cubiertas. Para mí no me dice nada esta cubierta. Sí que me llama la textura subtaqueado, que tiene un muy buen taqueado. Pero a mí lo del rollo este, de que cambien la posición de los hilos, cuando los hilos normales funcionan bien, lo veo un poco vendehumos, ¿no? Intentar vender cubiertas simplemente porque los hilos los he cruzado de otra manera. ¿Vosotros qué opináis? Dejádmelo en los comentarios. Atentos al otoño caliente que nos prepara Trek. Va a actualizar muchos de sus modelos y tal vez el más esperado sea el nuevo Trek Rail. Es decir, su buque insignia N-Vice va a ser actualizado. Y lo que se sabe ahora mismo es que vendrá con el motor Bosch de quinta generación. Es decir, el nuevo motor Bosch de lo que prácticamente no se sabe nada. Se sospecha de que pueda tener unos canales para enfriarlo un poco mejor, pero no se sabe nada de la tecnología que traiga. Y si han mejorado peso, si han mejorado potencia, etc. Bueno, pues sabemos que van a sacar la T-Ride con el motor Bosch quinta generación en carbono y en aluminio. Y luego habrá una versión en aluminio con el motor Bosch de Gen 4 para bajar un poco el precio. También se sabe que va a actualizar sus modelos eléctricos ligeros. Es decir, la Trek X con el motor TQ que vendrá ya con la batería grande de TQ. La de 560, si no me equivoco es. Vendrá ya con la batería grande. También van a actualizar su modelo convencional, la Trek Fuel. No sabemos si será eléctrica, pero en un principio solamente va a ser la convencional, la Trek Fuel. Y luego van a actualizar también la Trek Session. También se sabe que se va a sacar un color especial de la Trek Slash eléctrica. Va a ser un color especial con un montaje super top. Y se sabe que la bicicleta superará los 14.000 euros. Tela, más de 14.000 euros en una bicicleta eléctrica en Trek. Y lo que no se sabe nada es de la Trek Remedy que lleva bastante tiempo sin actualizar. Y pensábamos que se iba a sacar una versión eléctrica de ella. Porque estaría guay una Trek Remedy eléctrica con un motor SX que le pegaría bastante. Pero de momento no se sabe nada. Solamente se sabe lo que os he dicho y todo esto se lo ha presentado más o menos en otoño. ¿Quién se acuerda de las horquillas RST? Esa fue la primera horquilla que tuve yo en 1992. Y básicamente eran dos muelles de cama ahí puestos en las botellas de la horquilla e iba fatal. Bueno, pues RST acaba de presentar lo que será su horquilla para 2025. Su horquilla para Enduro Viper, digamos. Se trata de la RST Stitch V3. Una horquilla a la que le han creado el nuevo cartucho llamado OC3+. Y sacará entre 160 y 180 de recorrido. Y sus barras ya son de 38 milímetros. Es decir, el RST apuesta súper fuerte por las EVA, por el Gravity y por el Viper. El color de la horquilla que han dejado ver es color plateada y con las letras en rojo. La verdad, que estéticamente la horquilla está guapísima. ¿Vosotros os atreveríais a montar una RST? Yo pienso que esa horquilla va a ir bien. Porque se nota, al menos visualmente, que está muy trabajada. Y quiero cerrar este vídeo de rumores y noticias de Mountain Bike. Con, digamos, con un problema que está pasando en las Dolomites en Italia. Que ya lleva sonando dos o tres años y a día de hoy sigue coleando. Se trata de la masificación del turismo de Mountain Bike en esa zona. Ya sabéis que mucha gente va a montar allí. Porque es un sitio súper espectacular, súper chulo. Pero está considerando un montón de problemas a la gente que está allí. Y eso está enfrentando a gente que le mola que vayan las bicis. Y a otra gente que dice, vale, que vengan, pero que no vengan tantas, ¿vale? La última noticia que nos vienen allí es que han aumentado las multas por montar en bici donde está prohibido. Es decir, multas de miles de euros por montar en senderos protegidos o en zonas o parajes que están protegidos y las bicicletas no pueden entrar. La gente llega a esos puntos, se saltan los carteles de prohibición y están montando allí con las bicicletas. Con lo cual las multas han aumentado. Recordad que hace dos años empezaron a aumentar los rescates de montaña porque hay mucha gente que no controla en la bici, ¿vale? Se alquila en e-bike o se compra en e-bike y accede a puntos muy altos de las dolomites. Y cuando van a bajar se encuentran con senderos que superan muy por encima su nivel técnico, ¿vale? Con lo cual sufren caídas o lo que sea y tienen que ser rescatados. No, a raíz de esto pues ha habido un aumento de rescates y un aumento de multas por saltarse la normativa. Esto ha generado un debate allí en la zona. Es decir, como intentar, no sé, controlar que no haya tantas bicicletas en ciertos senderos. Pero bueno, de momento no han hecho nada. Están ahí discutiendo con los pros y con los contras. Y es algo que aquí en España de momento no se ha visto en ningún lugar, al menos que yo sepa, este tipo de problemas. Pero allí sí que está sucediendo y llevan al menos ya, como os digo, como dos o tres años intentando buscar una solución. Y de momento no han dado con ella. ¿Qué pensáis vosotros de todo este rollo del turismo masivo? De momento no había llegado al mountain bike, pero mira, está llegando allí. Y al final, es como digo yo, si no hay normativa y no hay regularización, al final todo eso se comete en un caos. Y cuando llega el caos, llegan las prohibiciones. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado este vídeo, este vídeo de noticias y rumores. Es un vídeo bastante cortito porque en agosto no sabéis que no hay muchas noticias. Me he echado ahí a buscar unas cuantas. Yo creo que al menos tenemos ya un poco de salseo para hablar de lo que nos viene para otoño o 2025. Y estaré atento a todas las cosas que salgan nuevas para contarlas antes de que las veáis en la revista. Pues nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la senda.